Del último año a este, hay ahora mismo, ligados con pertenencia o colaboración con ETA, 31 presos menos. Se acabó la dispersión, pero de la dispersión a la reinserción hay un trecho, Leire. Sí, efectivamente, esos son los datos que vamos a repasar a continuación. Quedó atrás la política de dispersión, Xavier, como bien decías, pero... Una política duró casi 35 años, pero va despacio la progresión de grado. Y eso es de lo que vamos a hablar. Esta es la cifra que veíamos ayer. De ella, solo 23 de los 142 presos de ETA se encuentran en tercer grado. Y si andamos en esos datos, lo que encontramos es lo siguiente. La cifra de presos pertenecientes al EPPK, al colectivo de presos políticos vascos, se va reduciendo paulatinamente. Hoy son 142, lo que supone que son 31 presos, como decimos, menos que hace un año. De los 142 presos en los que estamos hablando, 23 se encuentran en tercer grado, lo que significa que son el 16,1% del total. La red de apoyo a los presos, SARE, estima que 70 presos estarían ya en condiciones de acceder al tercer grado, en condiciones, es decir, de progresar de grado. Y esos son los datos, Xavier, que queríamos repasar. Gracias, Leire. Joseba Azcárraga, portavoz de SARE. Hola, Joseba, ¿qué tal? Bienvenido a Enjaque. Bueno, la cosa ha ido mejorando, pero quizás no a la velocidad que se esperaba, ¿no? Bueno, por supuesto que ha ido mejorando en los dos últimos años, ¿no? Por un lado, con el fin de la política de alejamiento, que como bien habéis dicho, ha durado prácticamente 35 años. Y después, a través de la propia transferencia de prisiones a la administración vasca, pues se ha ido moviendo todo el proceso de demostrar que hay otras formas de cumplimiento de condena, no solamente dentro de una celda, sino que hay otros modelos penitenciarios, como es la semilibertad o la libertad condicional, en función del tiempo que los presos y presas van cumpliendo, pues pueden ser regresados a tercer grado y, por lo tanto, poder salir en libertad condicional o semilibertad. Sin duda, si nos fijamos en lo que ocurrió hace tres años o cuatro años, y ya lo digamos mucho más, el avance ha sido significativo, ha sido importante. Bueno, otra cosa es lo que hace la Audiencia Nacional y la Fiscalía en relación a las decisiones que adopta el Gobierno vasco, que es ahí donde nosotros ponemos el eco de nuestra denuncia, ¿no? Vale, porque ahí lo que está pasando es que, considerando la administración que estos presos no van a reincidir, porque ya no existe el motivo por el que cometieron aquellos hechos, sin embargo, la Audiencia Nacional y el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, el Juzgado Central, son los que continuamente ponen impedimentos para que haya más gente en tercer grado. Bueno, sin duda, mire, de los aproximadamente 71 o 72 progresiones de grado que ha aprobado el Gobierno vasco, la Fiscalía ha recurrido aproximadamente un 60%, que es una cifra altísima, ¿no? En algunos casos, en 17 casos, han tenido que volver nuevamente a prisión y a segundo grado penitenciario personas que llevaban ya hasta cuatro y seis meses en semi-libertad o libertad condicional y insertados en el mundo laboral. Por lo tanto, hay una actitud de confrontación directa con decisiones que son profesionales, ¿no? Porque yo sí que creo que hay que hacer una aclaración importante. No es el Gobierno vasco quien adopta decisiones estrictamente políticas y libre albedrido, pues decide quién va a tercer grado y quién no. No, no, son las juntas de tratamiento de los centros penitenciarios, que son juntas de tratamiento que están conformadas por personal profesional, por asistentes sociales, psicólogos o psicólogas, juristas. Bueno, son los que promueven y los que piden al Gobierno vasco quién puede ser progresado a tercer grado y el Gobierno vasco habitualmente lo que hace es aprobarlo. Por lo tanto, es la Fiscalía y es la Audiencia Nacional la que continuamente confronta a 400 kilómetros de distancia con decisiones que son estrictamente profesionales. Pero lo que hace la Fiscalía, lo que hace la Audiencia Nacional, es hacer uso de su potestad para ese recurso, pero poniendo como base su propia ideología política. Y eso, bueno, tiene un nombre, que eso es prevaricación permanente. O es que sabe la Fiscalía o sabe la Audiencia Nacional a 400 kilómetros de distancia mucho más de la evolución de un preso presa que lo que sabe el asistente social o el asistente social o el psicólogo del centro penitenciario de Zaballa o de Basauri o de Martutene. Bueno, esa es la denuncia que nosotros vamos a hacer el próximo sábado con la manifestación que hemos convocado con el lema de Compón Viledaco-Gilchac, ¿no? Hay que levantar la voz con todo lo que se pone... ¿Por qué se han utilizado esas llaves que se han convertido un poco en el símbolo después de que acabada la dispersión se da un paso más? Bueno, la llave es el símbolo del Compón Viledaco-Gilchac, que es el lema de la manifestación y lo que va a ser fundamentalmente nuestro trabajo en los próximos meses. ¿Qué quiere decir, o para nosotros qué representa Compón Viledaco-Gilchac? Es que es la sociedad vasca a través de sus instituciones políticas, en este caso el gobierno vasco, y también las instituciones judiciales, porque tienen que ser los juzgados de proximidad, los juzgados de aquí, las que tomen la decisión de cómo se recorre el camino de regreso a casa de personas presas que llevan décadas y décadas de privación de libertad. Eso quiere decir que tenemos que tener la llave de la solución, de la resolución a este problema. Quiere decir que son las instituciones políticas y judiciales quien tiene que hacerlo, pero aquí, en Euskal Herria. José Vázcarraga, portavoz de Sales, que es el casco. Ahí, soy, es el casco.